Siervo Quemando en el fuego Siervo Estoy diciendo que el de Yego no sirve Siervo Estaba viendo a Yego Ea yo tengo arriba Jota me dejó en 7 Ahí está ahí, ahí Diablo me desgranó este tigre aquí Ese loco estaba muerto ahí Atrás a la derecha cuidado Atrás Fede, atrás Fede, atrás Va bien, yo cubro atrás Atrás, atrás Oye, el de Yego está muerto Se le ha ganado aquí Oye, hay un buen lavado Mmmmm Pero la verdad, yo no se como le di Fue un pelito que le di Vengan al Derek Vengan al Eddington de antes Vengan al Eddington de antes Vengan al Eddington de antes De esta madre Déjame estar aquí Quiero alcanzar Jajajaja exhausta its ¡Espendido! Oye, ya eres Miguel, eh. ¡Muy malo! ¿Qué fue lo que me pasó ahí? Eh, ya eres Miguel, fue un minuto. ¡Ese es el minuto! ¿Será como que está Erick? Ah, pues yo no quería matar. ¿Quieres así? No sé. ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡No va, no va! ¿Qué hace ahí? ¡Sí, qué compito listo! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Cuchillo, 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 es el último que quiere tener el cuchillo, si no lo da aquí. Si no tienes HALEN tú, Jeneron. No. Ya. Es abusando que estoy, no es decir que es abusando. Prendido, es verdad, es verdad. Yo lo que fue a él y que tal no le dijo Jeneron. Lo que fue a ti. Se tiene full travel ahí. La tiene, la tiene. Está duro eso.